Hola amigos en este video tutorial vamos a explicar como gana dinero con el trade deportivo hemos dicho que en el mercado del trading debe haber dos factores importantes quien compra y quien vende para obtener los mismos resultados en el trade deportivo debe haber quien apueste en contra y quien apueste a favor de un evento formando así la transacción de compra y venta que necesitamos para obtener beneficios sin importar el resultado deportivo el cual lo vamos a explicar en el siguiente ejemplo en un partido PSG vs Barcelona vamos a apostar a favor del PSG para lo cual la gráfica nos muestra que tenemos una cuota de 3 y vamos a poner un stake de 100 dólares en el cual en el caso de ser victorioso vamos a tener un total de 300 dólares con un beneficio neto de 200 el cual descontamos 300 de la ganancia total menos nuestro stake nos da un beneficio neto recuerden que Petfire nos cobre el 6.5% del beneficio neto que son 13 dólares y al restar el beneficio menos la comisión nos quedaría 187 dólares cuando nosotros apostamos al favor estamos diciendo que el local va a ganar y que nosotros podríamos perder esta apuesta siempre y cuando la visita o el empate terminen ganando una vez que ha transcurrido el tiempo vemos que las cuotas han bajado en este caso ha bajado a 1.50 puesto que el PSG se ha puesto 1-0 por delante lo cual nos conviene pero no obstante el partido no ha terminado y el Barcelona puede cualquier momento remontar y efectivamente ganar el encuentro como ustedes saben Barcelona es uno de los mejores equipos a nivel mundial pero vemos que la cuota ha bajado a 1.50 entonces cuando nosotros apostamos al AI eso quiere decir que cuando apostamos en contra del local estamos asegurando las ganancias que gana el visita o el empate y que la única pérdida que podríamos tener en esta segunda selección es que gane el local como ustedes están dando cuenta hemos ganado del back hemos asegurado la ganancia del local y cuando hemos hecho una una venta al AI vamos a señalarlo con el AI estamos asegurando de que si la visita o el empate terminan por ser los ganadores pues efectivamente ganaríamos entonces tenemos ganado el local tenemos ganado la visita y tenemos asegurado el empate como ven así se realiza el trade deportivo lo que es la compra y venta de cuotas ahora vamos a reflejarlo como funcionaría dentro del sistema y hemos comprobado que con el back vamos a tener un resultado de 187 dólares asegurados sea cual sea el resultado y al AI con cuota 1.50 con stake de 200 200 por 1.50 nos da 300 el beneficio neto descontamos 300 menos 200 nos da como beneficio neto 100 descontamos la comisión 6.50 y nos da un total de 93.50 ganados es decir en el back hemos ganado 187 dólares menos lo que aseguramos en el AI que es que la visita o el empate gane que nos da 93.50 nos da como resultado una ganancia neta de 93.50 dólares puesto que con esta técnica el back y el AI hemos hecho un trading exitoso así que cual sea el resultado bien sea local visita o empate nosotros vamos a tener nuestro beneficio vamos a explicarlo en el evento ok este es el PSG y vamos a apostar a cuota 3 100 dólares si a cuota 3 100 dólares nos da como resultado 187 dólares en el caso de que el PSB gane pero evidentemente si gana el Barcelona vamos a perder nuestro 100 vamos a verificar en contra del PSG a cuota 1.50 200 a 1.50 la cuota 200 dólares de stake si se dan cuenta vamos a ganar 187 dólares y si el PSG gana vamos a perder nuestro 100 pero como hemos hecho un trading vamos a apostar a favor a cuota 3 100 dólares y en contra del mismo evento 1.50 200 si pueden ver nos da como resultado 93.50 sea cual sea el resultado lo que hemos sacado aquí listo amigos así es como se realiza un trade deportivo exitoso en el cual en ningún momento ponemos en riesgo nuestro capital y bueno espero que les haya gustado y conmigo nos vemos en el siguiente video tutorial ya